Nos encontramos en un momento histórico y es que por primera vez en mis 24 años de vida voy a proceder a invocar a la princesa Pikeru. Vamos a proceder con la invocación. Primero el ángel seteado, activamos la carta que hará todo posible, bueno no, esa no es la carta que hará todo posible, la que hará todo posible es esta. Y ahora el momento de la verdad, fase de batalla y adelante, permíteme cumplir mis sueños, efecto activado, a tomar por saco y no sé cómo es activar el efecto, la minfist 2 me dejará, como lo activo, ah vale tengo que tocar esta carta, estaba tocando la otra. ¡Oh! 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 ¡Dios! ¿Quién te necesita? Bueno sí, te voy a conservar. ¡Oh! Después de tantísimos años, he aquí la princesa Pikeru en mi campo. ¡Oh shit! Y ahora voy a tener a la maga Pikeru normal, toma, cómeme la pija. ¿Qué te parece la idea? Y ahora corazón de las cartas, dame algo que me salve. Bueno, esto no sirve de mucho, ¿eh? No puedo invocarla, no tengo nada de oscuridad. ¿Pero qué hago? No puedo derrotar al zombie. Me voy a tener que sacrificar a la princesa Pikeru. Me ha costado tantos años invocarla y ahora voy a tener que sacrificarla para destruir a este bicho. Ah no, espera, si lo hubiera hecho la habría liado. Si es destruido en batalla, revive. Genia, genia, muy bien, muy bien. Estupendo, muy bien. He invocado por fin a la princesa Pikeru y ahora no me sirve para nada. Muy bien, ¿oye? Muy bien. Ah mira, por fin el tomate. Perfecto, ya verás. Tú prepárate, que cuando me lo mates te vas a llevar una sorpresita, amigo. Ya está, ya está, solo hay que esperar un turno más. Cuando me mates al tomate, lo vas a gozar. La gozadera, la gozadera, la gozadera. Vamos a llamar a Kuran. Porque total, este duelo ya va a pasar al siguiente nivel en cuestión de momentos. Uh, mira. Tenemos otra copia de Moon Mirror Shield. Solo necesito otra copia de Trial of the Princess. Y podríamos tener a la princesa Kuran. Oh yeah. Pero ese zombie no va a vivirlo bastante para jugarlo. O sea, para destruirlo con la princesa Kuran. Destruido. Ataque, ataque. Corazón de las cartas. Haz que mi oponente se invoque un zombie de nivel 5 y en mi próximo turno robe Trial of the Princess. Eh, bobo. Lo hubiera dejado en ataque y me habría destruido la princesa. Por favor, corazón de las cartas, dame Trial. No, ¿dónde te sentaste? No. ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? Voy a esperar otro turno. Quiero tener a la maga negra en el campo. Podría haber ganado ya el duelo, pero quiero a la maga negra. Quiero a la maga negra. No, no, mi princesa. ¿Qué he hecho? He dejado que la princesa muera por mi ambición. Y encima robo a otro soldado del brillo negro. Nah, ya vale este pito. Efecto del soldado. Ataque. Y me mata a la princesa. O sea, a la cura normal. ¿Cómo es sacarte encima esa fuerza de espejo? Mata por saco. Bueno, habéis sido testigos de cómo, por primera vez en mi vida, he invocado a la princesa Pikeru. Y cómo, por primera vez en mi vida, me la han matado. Lo siento, chicos. Tengo que cortar el vídeo aquí. Voy a irme a llorar. Adiós.